Hasta 60 años en la cárcel podría pasar la pandillera Chucky por esta razón. Ana Griselda Burgos, alias La Chucky, una pandillera de alta peligrosidad y reconocida por amenazar a los comerciantes del municipio de Soyapango para que pagaran extorsión a las pandillas, podría pasar más de 60 años en prisión con las nuevas reformas a la ley del canizado, realizadas ayer por los diputados de Nayib Bukele en la Asamblea Legislativa. Las reformas están siendo impulsadas por el gobierno de Nayib Bukele para que las pandillas ya no vuelvan a salir de la cárcel. Entre las reformas más importantes están las condenas a clicas enteras, en las que la prueba de una persona va a aplicar para todos, La confesión de imputados será prueba sin necesidad de testimonio. Las penas pasan de 45 a 60 años para autores intelectuales, entre otras. Ana Griselda Burgos salió en el documental La Vida Loca, del periodista franco-español Cristian Poveda, a quien la clica de Ana Griselda le quitó la vida años más tarde. La Chucky se dedicaba a la extorsión de comerciantes y movilización de estupefacientes. Fue detenida en el municipio de Soyapango, en San Salvador, el pasado mes de mayo por efectivos de la Policía Nacional Civil. Le esperan más de 60 años en prisión. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? Déjanos saber en los comentarios. Déjanos saber tu opinión en los comentarios sobre este tema. No olvides seguirnos en todas las redes sociales. Comparte este video y dale like.